Comunidad. Muchas veces no vemos las películas mexicanas porque o son comedias mediocres y mal hechas o son películas contemplativas que se enfocan en lo más repugnante de nuestro México. Pero Cosas Imposibles de Ernesto Contreras es diferente. Dicen que los grandes directores tienen grandes obsesiones y parece que la de Ernesto son las relaciones humanas y nuestra falta de comunicación. Esta es una historia de amistad, de solidaridad, de apoyo y, ¿por qué no?, de empoderamiento de una mujer de 60 años. Quizá nunca es tarde para mejorar nuestra vida y olvidar los fantasmas del pasado. Todo empieza en una unidad habitacional de color lila. Nuestra protagonista es Matilde, interpretada por Nora Velázquez, que se hizo muy famosa por su personaje de Chabelita. Matilde vive sola en compañía de su gato Fidel tras la muerte de su esposo, quien por cierto continúa apareciendo en su mente para seguir torturándola e insultarla como lo hacía en vida. Si esto no fuera suficiente, la empresa en donde trabajaba su difunto esposo ha quebrado. Y Matilde ya no puede cobrar su pensión, lo que significa que a los 60 años tendrá que aprender a valerse por sí misma. Pero ¿cómo haces eso en una sociedad que hace a un lado a las personas de la tercera edad y las vuelve completamente desechables? Las vuelve inservibles. Pero de vez en cuando en la vida aparecen personas que pueden llegar a cambiar nuestra realidad e inspirarnos y darnos el valor para comenzar de nuevo. Es así como aparece Miguel, su vecino de 19 años. Miguel no tiene oficio ni beneficio, pero lo que sí tiene es una gran soledad, la misma soledad que Matilde. Desde hace años su madre lo abandonó y desde entonces anda por la vida sin una guía moral, lo que lo ha llevado a andar en malos pasos, vendiendo hierba de la buena en un tianguis. Y así comienza una amistad inusual que lo llevará a confrontar sus miedos, crear la fuerza necesaria para recubrar su humanidad y quizá, en este viaje, demostrar que no hay cosas imposibles. Esta es una historia sencilla, bien contada y con un gran mensaje, sin la necesidad de groserías, chistes baratos o desnudos injustificados. Cosas imposibles nos muestra el daño que le podemos hacer a las personas que alguna vez amamos y es una película que nos muestra las alegrías y tristezas que enfrentamos no importando nuestra edad. La película también aprovecha para hacer una pequeña denuncia sobre la medicina mágica y la gente sin escrúpulos que abusa de las personas más necesitadas. Y aunque no es una película perfecta, a la historia le hace falta desarrollo y también a algunos personajes, el final está muy apresurado, todo se resuelve con un montaje musical y le falta contundencia al mensaje. Sí es una película hecha con calidad, una película que nos recuerda que sí se puede contar otro tipo de historias y con otro tipo de actores y no siempre los mismos. Al igual que los trabajos anteriores de Ernesto, Cosas imposibles continúa explorando el mundo de las relaciones humanas, la comprensión y la solidaridad, nuestra indiferencia, pero también la fortaleza que vive en cada uno de nosotros y la bondad, un valor perdido en nuestra sociedad moderna. Pero comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película si es que ya la vieron y sobre todo qué calificación le pondría. Como siempre les digo, su calificación es muy importante para animar a las personas que no la hayan visto a que lo hagan. Para mí es una manita arriba, un 7 sólido. Por cierto, hay que darle un reconocimiento a Benny Emanuel porque se nota su esfuerzo, se nota que es un actor comprometido y ojalá lo sigamos viendo en más películas.